No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Catar en tus manos. Arráncate por ti. Saludos, José Ramón, ¿cómo estamos? Estamos en Titanes, Catar en tus manos, Telcel. ¿Qué pasó, José Ramón? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Hay que hablar de octavos de final, de alguna parte. ¿Ya estamos en octavos de final? Ya, porque ya viene, ya empieza mañana los octavos. ¿Qué les parece este cruce que puede ser vital? Países Bajos, Estados Unidos y el ganador de Argentina contra Australia. Esa llave termina en cuartos de final. ¿Cómo vemos Países Bajos, Estados Unidos? Bueno, Argentina, Australia, yo creo que Argentina tiene el camino por ahí. Países Bajos, Estados Unidos, yo lo veo parejo porque Estados Unidos ha crecido mucho. Pero ustedes me están diciendo que Estados Unidos puede eliminar a Países Bajos. Tiene un medio campo muy bueno. Pero no tenga la menor duda, si Ecuador le puede haber ganado a Países Bajos. Tiene un medio campo muy bueno. Y Holanda, bueno, Países Bajos de repente hace así, es bipolar. Solo falta que Estados Unidos, para acabar aquí el cuento de horror que ha sido la selección mexicana, que Estados Unidos se llegue a colocar en una instancia de cuartos de final. Pero si se los digo y cada vez que me lo dicen me caen encima. ¡No compares a México con Estados Unidos! ¿Pero quién te dice? Bueno, algunas cosas que tengo yo de fondo de noche. ¡No compares a Estados Unidos con México! ¡No te atrevas a hacerlo! A ver, señores, hoy Estados Unidos empieza a darle envidia a México. Paco Gabriel de Andas se lo dice. Tienes muchos fantasmas que te persiguen, David. Pero aparte, si tienes 350 futbolistas fuera de tus fronteras. O sea, ¿cómo? O sea, de ahí es mejor que tú. Además, tienen un medio campo maravilloso. Impresionante. Un medio campo maravilloso, pero lo que dice Luis es importante. Te enseñan cómo es el camino. ¡Ese es el camino! Tal cual. Vender los jóvenes que se desarrollen en Europa. Y luego las franquicias que son autosustentables. Nadie debe un peso, hasta todos ganan. Eso sí, hoy estábamos todos con la mesa así emocionadísimos. ¿Por qué? Y dice el productor por acá. Vean ustedes, el Bayer Leverkusen mandó un emoji. Para Chávez. Para Luis Chávez. Y el Pachuca contestó con otro emoji. ¡No me digas! ¡Ya fregamos! Luis Chávez al Bayer Leverkusen. Oye, los americanos mandan jugadores a las mejores ligas del mundo. Sí, sí, sí. Y a los mejores clubes del mundo. Tienen su mucho en la Bundesliga, nada más. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Ahora... Yo sí creo que Estados Unidos le va a pegar a Países Bajos. Yo también creo que a Estados Unidos le va a pegar a Países Bajos. Sí, Países Bajos tiene un gran jugador que se llama Frankie de Jong. En el que están pasando gran parte de su juego. Sí, sí, casi todo. Un gran defensa como es Van Dijk. Y un delantero como Memphis Depay, que si juega bien, porque anda mal. Y tiene un portero que ve cuatro metros. Y Gapok está metido goles. Muy bueno. Bueno, pero también empezó Vincent Janssen como titular. Para que vean la realidad de la selección de Países Bajos. Es correcto. Está lejísimo de estas selecciones de Países Bajos que enamoraban. Tiene un buen técnico que es Van Dijk. Sí, sí, sí. O sea, no es vanista el Roy. Digo, no es la época de vanista. Es mejor el entrenador que el equipo. Y no te digo la de Gull. Es mejor el entrenador que el equipo. Por eso digo que Estados Unidos, porque ya tuvo una prueba puntual contra Inglaterra. Quedaron cero por cero. No es que Estados Unidos haya peloteado Inglaterra porque no lo peloteó. Pero lo sostuvo. O sea, jugó un partido. Bueno, y le jugó bien a Países de Gales para ganarle. Sí, sí, sí. Hay quien dice en la mesa, en otra mesa, que Inglaterra y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para el empate. Bueno, es que también usted es madre santa. Entre que él... No, ya, ya. Hay unos misterios sabibles ahí. ¿Pero quién lo dijo eso? Lo dijo Osorio, ¿no? Lo dijo Osorio. El profesor Osorio dijo. ¿Qué él sintió en Inglaterra? Te lo dijo fuera del aire. Que Inglaterra había... Te lo dijo fuera del aire. Ya, ya, ya. Te lo dijo fuera del aire. Te lo confió. Hasta preguntó. No estamos al aire, ¿verdad? Pues parece que sí. Parece que sí. Tan educado el señor Osorio. No, no. O sea, me parece que no estoy por acuerdo. O sea, sencillamente Inglaterra no pudo. No le generó una sola acción de gol a Estados Unidos. La velocidad de Estados Unidos en el mismo campo de Adams y Musa es muy complejo. Y la de Pulis y la de Buea por la oreja. Juega muy bien. Y Musa se lo quitaron a Inglaterra. Southgate, decíamos, se quejó de que el sistema británico no pudo sostener un jugador que ellos hicieron y que se lo llevó a Estados Unidos a jugar. Y Musa juega en España, ¿no? No. Ahora te digo. Y tú que me jodes con Robinson. Musa juega en España, por Dios. ¿Es el lateral izquierdo que podrá jugar? ¿Musa juega en España? El mediocampista estadounidense número 6. ¿Cómo no va a jugar en España? ¿Me juego? Te juego la cena que juega en España. ¿Qué cena? No sé, José. O sea, será como desayuno. Por eso el tema de la madrugada es como desayuno. Martín Oli, por favor. Musa juega en el Alcorcón. En el Valencia. Ahí está, David. Cena para todos. Bien, David. Sí, pero José Ramón. Van a ser quemados. Van a ser quemados. Es jugador de Valencia, claro. No, no, o sea, pero es... Y luego tienes a Wea, y tienes a Pulis, y luego tienes a Sargent, y si no juega Aronson, y si no juega Reina. O sea, tienes, de pronto, de mitad para adelante, tienes siete opciones de primera línea. La colada quiso ayer el lateral derecho de que era del Barcelona. Sí, sí, de esto. De esto. Maravillosa y el centro para rematar. Que este güey me jode porque el lateral izquierdo, el lateral izquierdo es maratonista. O sea, se puede ganar los Juegos Olímpicos. Sí, con la pelota no sabe nada. O sea, pero va, y va, y va. O sea, es un equipo... Y el portero, Turner, es una fiera. Pero nada más una cosa. Un jugador como Pulisic, lo más parecido que tenemos a Pulisic y nosotros es Carlos Vela. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, sí, por condiciones, digamos, de 10 o de lírico y tal. Y Vela ya está en la parte final de su carrera. No, no, no. No quiso jugar con la selección mundial. Pulisic está en su apogeo. Bueno, sí, juega en un equipo de nivel clase A. Y decía, muy listo, muy listo, muy listo. Para darle crédito, decía, hacía una comparación con Vinicius y con Pulisic. O sea, Pulisic se siente el dueño de Estados Unidos. O sea, él ejerce como el dueño del equipo. ¿No? Yo soy el 10. Sí, sí, sí. Y Vinicius es como mucho más respetuoso con el tema de Brasil. O sea, la playa de Brasil no es que le dé miedo a Vinicius, sino... No, no, no. Pero hay otro tipo de... Y en cambio, Pulisic agarra la selección. Vinicius es un crack. Es un cuadrazo. No, no, es un cuadrazo. pero en Brasil... No es el dueño de Brasil. A Brasil le han sobrado cracks. Sí, tal cual. No es el dueño de... Correcto, correcto. Pero hoy Vinicius es un crack. Es un gran juicio. No por encima de Neymar. No, no, no. En jerarquía. No, 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 no. Ahora. Pero Neymar... Tiene altibajos. No, no, y se toque... Neymar está de vacaciones ahorita con el mundo. Igual puede ser que no juega en el Mundial. Neymar se tomó la primera fase. Tranquilo. Ojalá puede jugar. ¿En esta llave ustedes creen que Australia está para dar sorpresa contra Argentina? No, no. No, no. Argentina tiene el camino. Se le abrió el camino a Argentina. Pasemos del otro lado. Ya que me hicieron... No van a jugar rugby, van a jugar fútbol. Tienes toda la razón. No son los sprinkles. Argentina, o sea, probablemente... O los Wallabies. O sea, que se va a cruzar con Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos es de segunda línea a nivel mundial. Argentina, por ahí, si le pega a Estados Unidos que va a hacer el cruce, va a acabar jugando con un toro de miura hasta semifinales. O sea, ¿por qué? O sea, va a hacer Argentina a Estados Unidos. Enfrentó Arabia, enfrentó Polonia, enfrentó México, va a agarrar Australia. Si se cruza y gana Estados Unidos, es Estados Unidos. Y con todo respeto, ¿quién los aguanta? No, no. Ya sé. O sea, ¿son cinco rivales de menor envergadura? No, no, no. ¿Sería hasta semifinales cuando se le aparece, digamos, un candidato? Ya está. En otra de las llaves que está muy... Se le abrió un boquete. Se le abrió un boquete Otra de las llaves interesantes es Francia contra Polonia que va para ese cincho. No, no, pero cincho. Pero francés se puede encontrar en Inglaterra. Es correcto, pero Inglaterra tiene un juego contra Senegal, campeón de África, interesantísimo. No, va a ganar Inglaterra. No, tiene. Es un partido interesante. No, tiene. Senegal va a vender cara de roca. No, no, no. Esa frase también hay que para vender. Inglaterra, Inglaterra está muy por arriba de Senegal. Pero no hay... ¿Cuándo regresar? ¡Ay, por Dios! No, 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 no. ¿No va a regresar? Ahora, imagínense una Inglaterra-Francia... No, lo dijo Florentino. O sea, me se va a ponte a trabajar. Imagínense una Inglaterra-Francia en cuarto final. Un cuarto de final. Empieza a explotar el Mundial. Empieza a explotar el Mundial. Ojalá. ¿Inglaterra-Francia? Sí, señor. Francia es favorito. Sí, claro. Yo también creo que Francia es favorito. Ahora, pero Inglaterra... Pero Inglaterra tiene un buen equipo de fútbol. Y Southgate... No es un buen técnico de Southgate. Es temeroso. Sí, es temeroso. Es temeroso. Ahora, por ejemplo, soltó a Foden, soltó a Rashford ahora contra el partido pasado. Pero Rashford anduvo bien. Muy bien, ¿no? Y Foden también. Porque en el United es un desastre, Rashford. Kane hace todo bien, aunque no mete gol. El buen jugador. Kane es un profesional. Es un super jugador. Es el mejor jugador de Inglaterra, aunque no ha metido un solo gol. Los centrales, sobre todo Maguire, que siempre es muy criticado, ha estado impeccable hasta el momento. Maguire es peligrosísimo, pero está jugando bien. Los han atacado poco. Los han atacado poco. Si Francia los atacaría, ¿no? Como tal, ¿no? Y luego tiene el otro a Trippier, que también es buen futbolista. Y a Shaw del lado izquierdo, ¿no? O sea, no, no. Está Henderson ahora. El portero cumple. Y luego tienes Mount, tienes Sterling, tienes Grealish. Tiene muy buena banca. No, no. Tiene seis o siete cambios importantísimos. Ahora, sería... Ahora, Francia es más equipo que el partido. Sí, claro. Francia es más equipo que el partido. Francia. Completo, ¿eh? Completo, Francia. Sin los que están lesionados. Ahora, ese camino, entonces, te lleva directo a la semifinal. Sí, claro. Bueno, semifinal podría ser un semifinalista Francia o Inglaterra. Del otro lado, los favoritos son Argentina y estamos entre Estados Unidos y Países Bajos. Esa llave te lleva para semifinales. Wow. Por supuesto que si las cosas... ¿A quién te puedes encontrar en semifinales? En semifinales, Argentina y Países Bajos se podrían, en dado caso, se podrían encontrar a Brasil o a España en semifinales. Claro. Sí. O sea, pero ¿a quién dice Argentina o España? No, el que se encuentra España está liquidado. Ah, caray. A ver, mira más cómo viene. Del otro lado, hay que ver, hay que ver. Portugal lleva mano. Luis Enrique lo dice. Ojo con Portugal. Portugal ya no lo escuchas. Sí, sí, sí. No, y Portugal ha jugado... Tiene un buen equipo de fútbol. Está jugando bien. Cada día está mejor este futbolista del Manchester United. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Bruno Fernández es un crack. Es un cuadrazo. Yo a Félix también. Yo a Félix también. Yo a Félix también. Yo a Félix también. Mucho mejor aquí que la de Madrid, de acuerdo. Nos despedimos, José Ramón. Seguimos en Titanes, catar en tus manos tercer en plataformas digitales. Ustedes bien decían, Portugal tiene un equipo bastante bueno. Muy fuerte. Pero muy bueno. Muy bueno. Con Cristiano no en su mejor momento. No, no. No importa. Pero Cristiano está en su gol en cualquier momento. Y aporta la personalidad. Es lo mismo enfrentar a un equipo con Cristiano. Y está en punta. Él está en punta. Es lo correcto. Con el menos está ahí. Y atrae mucha... Bueno, su vida va a atraer marcas y también atrae muchas críticas positivas y negativas. Sí, atrae mucho público, absorbe la presión. Es Portugal. Cristiano es Portugal. Portugal es Cristiano. No es que te estorbe, pero sí. El que juegue de punta a punta, de nueve, le ayuda a todos los demás a funcionar como esta buena maquinaria. No se habla como uno Fernández, lo cual es terrible. Pero le puso pase de gol. Le puso, pero no lo alcanzó Cristiano. Y aparte lo peor es que lo reclamó. Lo reclamó. Y lo reclamó como siete veces. O sea, cuando... La Rosé, la Rosé. Luego acabó el partido. Ahora, esa selección, más o menos esa selección me iba a base de jugadores, ganó una Eurocopa en Sandení, Francia. Este... Es correcto. Portugal. Portugal. Con Cristiano en la banca a los 33 minutos. No, con un gol de quién? De Eder. Con un gol de... Un fierrazo ahí de como de 20 metros. Sí, sí, que entró de cambio. ¿Qué jugador francés estrelló un balón en el poste? Guignac. Guignac. En los Tigres. Guignac. Si hubiera metido la pelota, no hubiera llegado a Tigres nunca. Si hubiera consagrado, era el campeonato para Francia. Si lo hubiera, no se conjuga. Bueno, está bien. No, 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 no. No hubiera, si hubiera. No hubiera, si hubiera. Pero lo hubiera hecho propiedad de México. De hecho, quiero hacer una corrección. Guignac ya jugaba en Tigres. No es cierto. Es cierto. Guignac fue... No es cierto. A ver, vamos a ver las fechas. Vamos a ver las fechas. Vamos a poner la comida. No, nada, comida. Ya debes tu cena, ahora es comida. Mira, ya no estamos en la época de José Ramón, que lo que él decía en Deporte B era la idea. Ahora hay Google. Ahora hay Google. Si José Ramón decía, era esa fecha, era esa fecha. Pero se dice Google, no Google. Polo, 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 polo. ¿Eso qué es? Disculpame. Es una aplicación de fútbol, Google. Bilingüe. Yo te voy a decir una cosa. David, ¿Gignac jugó la final contra River del 2015? Final de la Euro. Te estoy preguntando. Pero en final de la Euro, vamos a ver. Francia. Con sus dedotes, se está tocando la mitad de la pantalla, güey. Francia. Gignac, no, no. Es que, ¿a dónde vas? Primero la fecha. Esto fue el 10 de julio del 2016. Bueno, ¿cuándo jugó Tigres y River la final? No te acuerdas bien. Ahora vamos a ponerle para acá. 2015. ¿Jugó Gignac? Sí. Ya, David. Jugaba en Tigres. Ya, por favor, David. Permíteme. No te digas al piso. Jugaba en Tegres. Wikipedia, muy bien, David. Ya, David. Vamos a hacer lo que en los tigres salga. Ya, David, por favor. A ver, vamos a ver. Que pague la cena. ¿Ignac llegó a Tigres? Que pague la cena, ya, por favor. No, es cierto. Estoy cansado. Está en el oriente, güey. No, no, no. No, recárgate ahí, Luis. Recárgate ahí, lombra. No, 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 güey. Está buscando en qué pueblo nació, güey, ya. Aguántame. Aguántame las carnes. Aguántame el corte. A ver, aquí está. Ahí está. Aquí está. Jugó en Laurent, en el Po, en el Toulouse, en el Marsella. Sí. Llegó a los tigres. Sí. Ahí está. Perfecto. Que pague la comida. Otra comida más. No. El show fight. Cena y comida. No, ya era jugador de tigres. Ya lo jugó. Pero si mete el gol, sale de tigres. Ahí sí. Ahí sí. Si mete el gol, ¿quién lo saca de Francia? No, no, no. No, no, no. Musa es joven en Valencia. Acaba de llegar. Sí, que yo... Esta temporada. No me acuerdo. No me acuerdo nada. Pero tú cómo nos cambiaste de Musa. Es que se quedó molesto con el tema de que no sabía lo de Valencia. Sí, porque perdió también cena. Por eso está violentado. Y una cena con fallos. No, no, no. Que cuesta 200, 600 reales, 500 reales. O hasta balas a Basiogas está mucho más. Tampoco la última vez que yo vi en José León pagar una cena. ¿Hace cuánto fue eso? ¿También está en Google? El bote se reaccionó, ¿no? Sí, sí, sí. De cámara ya está de... Trae una bolsita, José, con los viáticos. Nunca la abre. Así era. No, nada más. Claro, pago una tarjeta. Que llegas con esta rada. ¡Joteta! Eh, parecía ser un bar. Hay que ver el bar. Dígale como le dijo Peláez. Mira, yo no sé quién paga más. ¿Y él o Gómez Junco las comidas? ¿Las comidas? No, yo. Gómez Junco no paga nada. Nunca. Es más, ni te dirige la palabra. ¿Estás cenando con él? No, para mí. Bueno, yo sí, eso es por temarlo. No, pero es muy bien. Muy bien. Bueno, al final de cuentas, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Ahora cuéntenos ustedes la vida con Sagi. No, nosotros bien. Todo bien. Nosotros tenemos una vida maravillosa. Nosotros sí nos hablamos, ¿no? Dentro de nosotros. ¿Se hablan con el peperzo de Sagi? Sí. Con todo el mundo, sí. Sí, sí, sí. Qué va. Pero el saguito, no. Saguito es buena gente. Saguito es buena gente. Sí, el saguito es buena persona. Que dice dos palabras. Y está contento con Brasil, Saguito, ahorita que están jogando. No, claro. Valdaron con Argentina y con España. Todos estamos contentos. No, todos están felices. ¿Cuándo le invitan aquí a Sagiño a Campos? ¿No pueden salir con los otros? ¿Cuánto cobran? No, no. Acá son titanes. Acá no se pueden. No entran en el paquete. A menos que quieras cobrar menos. Muy bueno. Muy bueno. Si quieres cobrar menos, adelante. Y el saguito es un titán, ¿eh? Vámonos, José Ramón. Me parece que es muy bien. Vámonos, vámonos ya. Esta mañana. Esto se acabó. Se acabó. Es titán, escatar en tus manos. Telcel, síganos en plataformas digitales. Abrazo para todos. No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes catar en tus manos.